Música Lo primero que necesitas para dibujar un hombre ciego es un lápiz negro de dibujo. Comienza a dibujar la cabeza haciendo un círculo ovalado. Música El mentón es más fino que la parte superior de la cabeza. Sigue con los lentes, la nariz y la boca. Música Haz el cuello y los hombros. Música Ten en cuenta que primero se realiza la parte de arriba que es la que va a guiar al momento de hacer los brazos. Música Luego dibuja la articulación del codo. Música Haz una de las manos con los dedos cerrados. Música Sigue con el otro brazo. Música Este es muy importante ya que sostendrá el bastón. Música Continúa con las piernas y los zapatos. Música Las piernas servirán para conocer la longitud del bastón. Música Dibuja el bastón que llegará a la altura de los zapatos. Música Por último oscurece los anteojos del hombre ciego. Música Música Y esta es básicamente la manera de dibujar un hombre ciego. Música 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 Música